Conmoción en Córdoba. Nene con síndrome de Down fue abusado. Gastón. Esto ocurrió en Villa Allende, sí, en Córdoba. Lamentablemente se comprueba que este chico con síndrome de Down fue abusado sexualmente, sí. Fue cuando fue revisado por el médico, constatan la lesión, abuso sexual con acceso carnal. Y lo que más impacta, lo que más me genera a mí escalofrío, es que los presuntos autores de este abuso sexual son tres nenes de 10 años también. ¿Cómo? Tres nenes de 10 años. ¿En qué contexto? Compañitos de colegio. A ver, él pide ir al baño, lo dejan ir al baño, 10 años tiene, recordemos, a ver, porque cuando uno es más chico por ahí, la docente tiene que acompañarlo, con 10 años puede ir solo, en determinado momento. Lo que no se puede explicar es cómo estos tres compañeritos también salen del aula y van al baño atrás de él. Y ahí es donde se comete el abuso sexual. Y yo no salgo de mi asombro, les juro que, a ver, siempre es aberrante, sí. Todo, todo, todo hecho de estas características es aberrante. Pero que tres compañeritos de la misma edad, porque acaso hay un montón, chicos, vemos un montón de estos casos, pero un nene de 10 años, vos decís, tenían 13, tenían 14, siempre son más grandes. Sí. 10 años. Es raro. Es raro. Es raro, pero aparte preocupante. Sí, muy. Muy preocupante. Muy preocupante. Porque estamos hablando de nenes de tan solo 10 años de edad. Y Charlie, que nadie se alerte en el momento, o sea, en un baño, en un colegio, con tantos alumnos. ¿Dónde estaban las autoridades? Por eso digo, nadie escuchó nada. Digamos, ¿cómo no pudo evitarse? Siempre voy a lo mismo, hay cosas que se pueden evitar. Digamos, ¿cómo nadie escuchó absolutamente nada, Gas? Eso, bueno, me imagino... ¿El colegio tomó alguna medida con todo esto, Gastón? ¿Las autoridades? ¿Se sabe? ¿Las autoridades del colegio? A ver, las autoridades siempre convocan a lo que son los... Sí, el gabinete psicológico, psicopedagógico y demás, pero... Siempre lo mismo, sí. Lo que tratan siempre es de brindar responsabilidades, porque te dicen, bueno, sí, a ver, lo dejamos ir al baño, solo sí, puede ir, solo sí. Ahora, ¿cómo es...? Insisto en esto, voy a remontarme y quizás estoy muy desactualizado. Cuando vos, señoras de clase, ibas al baño, ¿sí? Recuerden ustedes, cuando fueron chicos, iba al baño uno, yo decía, señorita, ¿puedo ir al baño? ¿Me dejaban ir a mí? ¿Si otro compañero quería ir al baño? No, no, esperá que venga. Gastón y después vas vos. Exacto. Porque estos tres chicos de la nada fueron al baño también. Y aparte en el momento, en ese momento, porque es cuando él pide ir al baño. En ese momento. Por eso digo que ahí la docente va a tener que dar serias explicaciones. Y la directora, como cabeza de grupo, siempre digo lo mismo, porque van a decir, bueno, pero la directora no es la docente. Sí. Acá, acá... Fíjate lo duro también que comentaban los familiares, ¿no? Cuando él llega a su casa, se dan cuenta que algo le pasa. Pero al tener esta discapacidad, costaba un poco comunicarse y poder expresar lo que le había pasado. Hasta que, bueno, pudo comentar algo, le hacen... Lo llevan al hospital y ahí constatan este abuso terrible. La noticia es aberrante por donde se la miren. Entiendo la preocupación con la que explicaba todo esto Gastón. Fíjense cada vez que presentamos casos, ¿cuántos menores hay implicados? En este caso puntual, tres chicos de 10 años, que tienen que estar con la cabeza en otras cosas y sin embargo cometieron una violación. Como cuando presentamos noticias de delincuencia, cuando hay chicos de 11, 12, 14 años en la Bueno, pero es cuando las autoridades tienen que estar lo más alertas posible. ¿Se entiende? Sí. Porque a lo mejor son casos que se pueden prevenir. Totalmente. Pero si no hay acción, no hay prevención, este tipo de casos suceden. Acá no solamente no hubo prevención, sino tampoco se actuó en el momento para evitar esto. Fíjense, Charly, lo preocupante de todo esto, porque cada vez estamos hablando de menores, cada vez más menores. Entonces, se está discutiendo la edad de imputabilidad, que esto, que aquello. Estamos hablando de chicos de 10 años que cometieron una violación. Silvina, ¿qué hacemos? Perdón, con chicos de 10 años que cometen... Esperá, porque no te escucho, Silvina. Quería saber, y Gastón tiene esa información, porque a veces no surge tan rápido, ¿de qué hogares vienen estos chicos? Porque hay que tener 10 años y tener en la cabeza la idea de la madurez sexual y la idea de hacer algo así con un compañero de a tres, con un compañero débil que no se puede defender y que tiene una discapacidad. No es una cosa que pase todos los días. No, no está de información. Porque ahí hay padres que tampoco están en la... Antes de hablar de la directora y de la inspectora, hay padres, ¿no? Hay padres primero. A lo mejor padres adolescentes, padres que los tuvieron cuando no deberían haberlos tenido, también puede ser, pero hay padres primero que nada, que son responsables. Dos cuestiones puntuales, no está determinado, al menos no trascendió, mejor dicho, esta situación que vos planteás, que puede ser tranquilamente correcta. No es normal que un chico de 10 años esté en esa. No, pero hay dos cosas puntuales. Pero también, pero perdón, las redes sociales también colaboran y mucho a veces. Sí, también. ¿Sabés por qué? También falta control. Pero tenés razón, hay falta de control de los papás en lo que miran o consumen los nenes por los teléfonos o por las tablets. Igual le voy a responder a Silvina que por ahí, en algo te puedo ayudar a aclarar tu duda. Lo primero, confirmar que no fue en un recreo, fue en horario de clases, por eso no se explica por qué estos tres chicos fueron al baño también. Y lo segundo es que este chico, la víctima, venía siendo constante, constante víctima de bullying, ya sea bullying verbal o físico. Gas, te hago una consulta. ¿Se sabe si estos tres chicos también tenían discapacidad? Pregunto por el tema si después pudieron hablar con ellos, pudieron expresar algo. No dice que tengan ningún problema, ninguna discapacidad. Pero me imagino que el colegio tiene que haber llamado a los papás como para pedir alguna explicación de todo esto. Y tiene que haber habido también una reunión de padres en el colegio, porque si yo tengo a mi hijo en ese colegio, estaría preocupado, más que preocupado. Charlie, además fíjate lo que vos decías hoy y yo mencionaba más temprano que siempre hacemos hincapié, cuando las cosas se pueden evitar. El dato que dio Gastón, hace tiempo venía sufriendo bullying este chiquito. ¿Y qué se hizo? Nada. ¿Cómo se alertó? ¿Cómo se lo cuidó? ¿Cómo se lo protegió para...? Es que siempre llegamos tarde a todo. Por eso digo... Y no lo vemos solamente en esto. Recién hablábamos con Claudia, víctima de violencia de género y todo. La justicia está investigando, está recabando información. Los tiempos, entiendan, entiendan, señores jueces, los tiempos de las víctimas no son los mismos que la justicia. Acá hay una mujer que está amenazada y puede ser otra víctima más del femicidio. Acá estamos hablando de un nene al cual no se hizo nada, pero yo se le hacía bullying en el colegio. Yo quisiera saber qué se hizo en ese momento en el colegio cuando este chico sufría el bullying. Bueno, por eso se están investigando las autoridades. Claro, porque otro de los detalles es que lo golpearon en el baño también. Entonces los familiares dicen, che, pará, si lo golpearon en el baño de vuelta, yo no sé si tampoco lo abusaron en ese momento. Nosotros nos damos cuenta ahora porque el nene habló y salta el abuso sexual ahora, pero tranquilamente puede haber ocurrido ahí. Y las autoridades del colegio dicen, tenemos cámara de seguridad y no vemos nada en ese momento. No aparece nada, dicen. ¿Cómo no aparece nada? La cámara no apunta al baño. Digo, vos ves a un nene entrar y atrás ves a otros tres entrar. ¿No te hace un poquito de ruido después de lo que contó la víctima? No, y en el estado que habrán salido alarmados, me imagino, del baño. O sea, unos chicos, uno trabaja, si trabaja con chicos constantemente, ya los conoce. Ya lo habían golpeado en el baño, Magui, y las autoridades no hicieron nada. ¿Por qué? Porque pasó esto. Los controles. Fallan los controles. Y se van a dar cuenta cómo fallan los controles en la nota que vamos a presentar ahora.